Este es mi ritmo Y vamos imponiendo un nuevo estilo Yo soy Cristian Vidal Tu inspiración de amor Este es Zapatio Así me chasca en la bolsita Rompe taquitos y me y dale Chulita bonita Pero muy bandida Chascañahuisita Pero chulerita Eres el orgullo De mi cochabamba Misquisimisito Yo soy cinturrita Vas enamorando